Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quiero hablaros de un tema que va más allá del corto plazo. Yo sé que cuando vemos estas imágenes, la crisis de China, la crisis energética que está provocando la situación actual de la subida del precio de gas natural, el petróleo, el tema de Vergrande que ya se ha convertido en algo de lo que hemos hablado, tal vez excesivo, excesivamente, y es probable que tenga repercusiones muy importantes, pero yo quiero ir un escalón más arriba. Quiero explicaros cómo funciona el mundo desde hace prácticamente ciento y pico años, por qué es tan importante lo que está ocurriendo en China, que va más allá del corto o medio plazo. Así que si me prestáis atención durante unos 20 minutos, os voy a contar cómo ha funcionado el proceso de producción industrial y de deflación utilizando distintos focos de producción que han permitido el uso de la mano de obra barata y la innovación tecnológica para generar grandes presiones deflacionistas, lo cual ha sido muy bueno porque nos ha permitido mantener bajo control una de las grandes fuerzas destructivas en la economía que son los procesos de hiperinflación que generan normalmente o acaban con grandes crisis económicas. Pensemos en este modelo. Cuando encontramos un nido de fabricación con mano de obra barata y disciplinada y además lo juntamos a la innovación tecnológica, conseguimos producir o hacer producción industrial a bajo coste. El que consigue hacer eso, el país que consigue hacer eso, se convierte en el exportador al mundo que es de forma natural un consumidor. Estos ciclos, como veréis, suelen durar entre 40 y 50 años. No he podido remontarme más atrás porque evidentemente las fuentes de datos son más complicadas de validar, pero lo que sí ocurre, como veréis, es que con el tiempo la mano de obra ya no es tan barata y el desarrollo tecnológico de ese país lo posiciona a otro nivel más competitivo y deja de ser exportador de deflación, lo cual exige que sea sustituido por otro. Veamos un poco cómo nace esto. Aunque parezca mentira, el primer gran país que se convierte en exportador de deflación es Estados Unidos. En 1865 termina la guerra civil en Estados Unidos y una década más tarde aproximadamente comienza lo que llamamos la revolución industrial en ese país, que alcanza su punto álgido en 1890. Estados Unidos era un productor a bajo coste que nutría, curiosamente, a lo que llamamos el viejo continente, a los países europeos que estaban mucho más desarrollados. Básicamente, en el año 1900, Estados Unidos producía la mitad de todos los bienes manufacturados del mundo. Estaban centrados en abaratar, como fuese, el coste de fabricación y dominaban los mercados internacionales. Lo que frenó realmente la expansión de Estados Unidos fue la Primera Guerra Mundial y la contracción de la demanda que provenía de sus principales consumidores en Europa. Eso fue lo que sembró realmente con el tiempo la semilla que todos conocemos que tuvo como desenlace desastroso la Gran Depresión de 1929 y que provocó la gran purga industrial en Estados Unidos. Como veis, el periodo ciclo desde prácticamente 1890 a 1930 es aproximadamente de cuatro décadas, unos 40 años. Más adelante, tenemos otro ejemplo que es muy bueno y es Japón. Japón fue diezmado durante la Segunda Guerra Mundial y, como todos sabéis, en 1950 comenzó a resurgir económicamente después de haber sido devastado por las bombas atómicas. Y durante la Guerra de Corea surgió una cosa muy curiosa y es que los Estados Unidos necesitaban, por ejemplo, muchos camiones y otro tipo de suministros e intentaban encontrarlos en puntos cercanos al lugar del conflicto. En lugar de construirlos en Estados Unidos y transportarlos, que era muy costoso, decidieron encargárselos a una pequeña compañía japonesa que se los fabricaba a un coste muy bajo. Esa compañía era Toyota. Toyota, como todos sabéis, fue durante mucho tiempo el fabricante barato y seguro para los Estados Unidos, pero con el tiempo se convirtió en una de las empresas que ofrecía mayor competencia o competencia más dura contra las marcas locales de automóviles de Estados Unidos. Los trabajadores japoneses eran educados y muy disciplinados y eso generó inicialmente que mucha de la fabricación del mundo, esto que convencemos, o que los jóvenes hablan muchas veces de Made in China, Made in China, no, no. Y cuando yo era pequeño era Made in Japan, Made in Japón, ¿no? Estaba hecho en Japón. Japón, se solía decir, es el país que lo hace más barato y más pequeño. Me acuerdo cuando salían los primeros Walkman, ¿no? Los Sony eran el ejemplo a seguir, era como, jo, han convertido el aparato de música estadounidense en algo que se puede transportar pequeñito, eficiente, barato, de buena calidad. Este proceso duró hasta más o menos el momento en que se produjo el colapso de la economía japonesa. Si veníamos de un momento en el que la mano de obra era muy barata, ese proceso va cambiando con el tiempo. La salida de una crisis de este estilo deprime la economía, la mano de obra evidentemente es muy asequible, el trabajador japonés es muy disciplinado, se convierte en el mayor fabricante o que surte de productos al resto del mundo, y todo esto empieza en 1960, pero tiene un final. Curiosamente, antes de que llegue ese final, descubrimos que uno de los mayores consumidores del mundo, que es Estados Unidos, ya se estaba quejando en aquel momento de las políticas comerciales de Japón, y le pedían que cambiase esas prácticas y que importase más producto estadounidense. Espero que os suene, es exactamente lo mismo que está haciendo Estados Unidos o que hizo Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump y que llevó a la guerra comercial que todavía sigue existiendo, aunque ya no hablamos de ella. ¿Pero qué pasa? El modelo japonés se basaba en la eficiencia del coste de producción y en las prioridades políticas del gobierno sobre el que se cimentaba un sistema financiero que cada vez era más importante a nivel mundial. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo empezaba a trabajar, los cinco mayores bancos del mundo eran japoneses. Apenas se hablaba de otros bancos, tenían un tamaño ínfimo comparativamente a lo que veíamos en la banca japonesa. Pero los bancos apostaron tan fuerte sobre la primacidad de las empresas productoras de Japón que a su vez estaban apoyadas por un objetivo muy ambicioso del gobierno nipón, que como suele ocurrir en estos casos, se asumieron excesivos riesgos. Lo cierto es que en 1990 Japón sufre una crisis financiera terrible. Previamente se había producido una especulación totalmente exorbitada y se basaba en la idea de que el país iba camino de convertirse en la primera potencia económica del mundo. En aquel momento los analistas básicamente hablaban de cuánto tiempo tardaría la economía japonesa en suplantar a la economía estadounidense como primera potencia del mundo. ¿Qué es lo que ocurre durante el periodo previo al estallido de la burbuja? Creo que el gráfico sonará. Vivíamos un periodo que parecía imposible de tener de subidas de la bolsa Nikkei 225 y veis cómo esa subida se va volviendo cada vez más vertical, apenas sin correcciones, apenas sin descanso, hasta que estalla la burbuja, el modelo se hace insostenible. Entonces descubrimos que desde 1990 prácticamente hasta 2010-2011 la bolsa japonesa pierde un 80% de su valor. Concretamente fue un 82%. ¿Qué es lo que devuelve la alegría a la bolsa japonesa? Alguien podría decir bueno, la economía japonesa sale de esta penumbra, consigue reorganizarse. No, realmente lo que saca al Nikkei de aquí abajo es cuando surge el cambio de política monetaria y fiscal por parte del gobierno japonés que utiliza al Banco de Japón para comenzar un proceso de intervención sin precedentes de política monetaria, de control de la curva de tipos, de mantener el coste de financiación por debajo de cero, de comprar la propia bolsa japonesa y por supuesto intervenir el yen. Eso es lo que nos ha llevado al momento que vivimos actualmente, no que la economía japonesa haya vuelto por sus fueros a ser tremendamente competitiva. De hecho, la economía japonesa ha vivido aproximadamente unas siete recesiones en la última década y media. Es una auténtica barbaridad y siempre lucha contra un entorno de deflación casi crónica. Pero lo que nos importa es que la asunción de estos riesgos excesivos que desencadenan finalmente en una crisis, si analizamos cuándo comienza el despertar económico de Japón, más o menos en el año 1950, y cuando se produce el declive en 1990, otra vez encontramos un patrón de aproximadamente unos 40 años. Y te dice, vale, ¿qué pasa tras la desaparición de Japón como pulmón del mundo que surte de producto barato al resto de consumidores? Y te dice, bueno, la muerte de Mao abrió la puerta a China y que se convirtiese en el nuevo productor de bajo coste sustituyendo a su predecesor Japón. Y te dice, bueno, como en casos anteriores, se tuvo que producir un colapso económico. El salto de Estados Unidos a Japón previamente tuvo un colapso económico. El salto de Japón a China también tuvo un colapso económico. Estos shocks que pueden durar mucho tiempo y que tienen unos efectos devastadores no quiere decir que no permitan la recuperación posterior. Es decir, Estados Unidos, tras la depresión de 1929, tardó mucho en recuperarse, pero fijaos dónde está hoy. En el caso de Japón se tardó mucho en recuperarse, pero el nivel de bienestar en Japón sigue siendo relativamente alto. El mundo encontró otro centro de producción a bajo coste y mano de obra disciplinada, que es algo que necesitamos y que ofrecía su producto menos elaborado a un mundo cada vez más desarrollado. China era el pulmón exportador. Inicialmente, China tuvo que apoyarse en un sistema financiero externo porque no estaba ni siquiera desarrollado, lo que permitió la entrada de capital exterior y la absorción perdón y la absorción de procesos tecnológicos cada vez más avanzados. Por tanto, China comenzó a aprender, pero seguía siendo y sigue siendo un gran exportador. Es un exportador de deflación porque sigue controlando. De hecho, China controla el tipo de cambio de su divisa, lo cual le da un juego muy interesante, un juego sucio, pero un juego muy interesante de cómo controlar ese coste productivo. El éxito del modelo chino fue de tal calibre que, como no, Estados Unidos, igual que hizo con Japón, comenzó a quejarse y a presionar políticamente a China para que cambiase sus prácticas comerciales y que importase más producto estadounidense. Como veis, se repite en la historia. Estados Unidos nunca está contento con que otro sea el productor barato, pero es ridículo porque lo que no entienden es que precisamente ese déficit que se crea entre el productor barato y ellos como principales consumidores genera un flujo de dólares que obliga a estos países a comprar la deuda estadounidense, con lo cual Estados Unidos sigue manteniendo una primacía en términos de la divisa principal en términos comerciales a nivel internacional, lo cual no tiene precio, es algo francamente bueno y lo que les está permitiendo endeudarse hasta cotas totalmente inimaginables y por otro lado la batalla comercial no la puedes simplemente ver entre cuánto compran de un sitio y cuánto compro de tu país. Es un efecto mucho más global y que tiene ciclos que van cambiando como estamos viendo. Por tanto, Estados Unidos lucha contra una corriente que no tiene sentido y que depende del momento en el que el mundo cambia de principal productor de materia básica, después es producto más elaborado hasta que finalmente se convierte en un país que lucha por ganarse un puesto entre aquellos con un desarrollo tecnológico más alto. Es un ciclo de vida en la economía de los países. China ha vivido durante las últimas décadas una transformación increíble en su modelo económico. Pensad que China hace 40 años era una economía muy rural y se produjo una migración extraordinaria del campo a la ciudad. La mano de obra ya no es tan barata como hace 3 o 4 décadas y su capacidad de producir producto sofisticado comienza a hacer sombra a economías más desarrolladas. El papel de China hoy ya no es nada parecido a lo que fue. En este caso Xi Jinping debe decidir que quiere ser China de mayor. Es un momento crítico y yo creo que saben perfectamente la importancia del momento al que estamos llegando. De esta forma vemos como últimamente están dando un cambio de rumbo muy drástico. Los últimos movimientos que está haciendo China es alejarse cada vez más de ese capitalismo incipiente que habían permitido que se instaurase en la segunda economía del mundo. Y se está intentando retomar la prioridad del bienestar social frente al bienestar individual. Lo que está aumentando lógicamente es el control del gobierno en muchos ámbitos y la represión del libre mercado. Hemos visto casos como Evergrande cómo se quiere dejar caer pero no que haya un efecto contagio. Hemos visto cómo se atacó a una de las grandes empresas de mayor éxito en China como es Alibaba. Hemos visto cómo se le ha puesto puertas al proceso de expansión de Didi que es el Uber chino. Hemos visto cómo se ha controlado la educación a través de plataformas online para tenerlo todo dentro de lo que es la frontera controlado bajo aquellos que tienen el mandato de llevar a la sociedad hacia un futuro que ellos consideran que va a ser mejor que el que tienen pero a cambio de coartar libertades. Hemos visto cómo prohíben que haya un mercado de criptomonedas que de alguna manera pueda hacer la competencia al proyecto que tiene Xi Jinping de lanzar el yuan digital el año que viene. Evidentemente es curioso porque tenemos un país con una mentalidad comunista que había dejado instaurarse prácticas capitalistas de forma sorprendente durante los últimos años y que ahora quiere revertir hacia atrás. Y por el otro lado estamos viendo al país más capitalista que históricamente teníamos que es Estados Unidos que está migrando hacia el socialismo porque lo que hace Estados Unidos de regalar dinero a la ciudadanía de salvar empresas eso no es mentalidad capitalista no nos engañemos el capitalismo es tarwiniano ¿qué quiere eso decir? Es salvaje el que triunfa está arriba está en la pirámide en el pico de la pirámide del éxito y se come a los de abajo y los de abajo si lo hacen mal desaparecen y eso genera una batalla por la competencia por el éxito por obtener esa recompensa por hacerlo bien y aquel que fracase evidentemente no debe ser salvado es totalmente brutal el capitalismo puro es brutal pero nosotros estamos haciendo a lo que es casi peor porque estamos socializando el capitalismo queremos mantener la recompensa al éxito y queremos socializar las pérdidas pero no va a funcionar de hecho ya no está funcionando pretendemos que cuando una empresa tiene un problema se la salve pretendemos que la ciudadanía no pase hambre lo cual es una cosa francamente buena pero no es tan buena si lo hacemos a costa de hacer desaparecer la clase media e igualar a todo el mundo al nivel más bajo al denominador común más bajo al nivel de ingresos más bajo todo el mundo gana mil euros salvo unos poquitos que están forrados arriba ese modelo no es bueno y es al que estamos yendo y lo están promoviendo las élites que están arriba y nos engañan de alguna manera es dales algo dales un salario mínimo dales una cobertura dales un apoyo dales sanidad dales algo que no se revolucionen pero dales poco que lo demás es para nosotros es un capitalismo que funciona solo para una parte muy pequeña de la población y lo demás es socialismo el modelo actual en mi opinión es aberrante ¿vale? y estamos replicándolo cada vez con más frecuencia en distintas geografías cada vez nos parecemos más todos ya no es solo Estados Unidos también lo estamos haciendo en Europa lo cierto es que no sabemos qué tipo de crisis puede acabar definitivamente con el monopolio exportador de China y su faceta exportadora de deflación antes de la conclusión final os recuerdo que podéis darle al like que podéis suscribiros al canal que podéis activar las notificaciones para saber cuándo se publica un contenido nuevo y por supuesto estaré encantado de que compartáis este tipo de contenido en las redes sociales como decía antes básicamente nos encontramos en un punto no quiere decir que sea dentro de un mes ni dentro de un año pero estamos llegando a un punto viendo esa duración en términos de décadas en los que no sería raro que existamos a un shock mundial nuevamente donde China sea el catalizador de ese cambio es difícil saber qué puede provocar ese cambio en el papel que juega China a día de hoy pero lo que sí está claro es que en la búsqueda de un sustituto a China podemos atravesar un periodo complejo donde sí vivamos fases inflacionistas más importantes porque la deflación es algo que hemos estado exportando de una forma u otra desde aquellos centros de producción con mano de obra barata y China tal vez está cada vez más cerca de dejar de ser el país que hace ese papel la pregunta es ¿quién va a tomar esas riendas? viendo cómo se mueve China da la sensación de que la gran apuesta la está haciendo en el continente africano está invirtiendo cantidades ingentes de su capital en aumentar la capacidad productiva de África como continente tal vez preparándose para unas buenas relaciones por si acaso finalmente cuando queramos ordenar o mandar la producción fuera de nuestras fronteras el sitio escogido que demuestre que tiene mano de obra suficientemente disciplinada y sofisticada pero barata pueda ser algún país del continente africano está por ver es simplemente un brindis al sol nadie sabe qué es lo que va a ocurrir ni cuánto tiempo vamos a tardar en provocar ese cambio pero creo que es un tema como mínimo interesante sobre el que debemos pensar el mundo vive de ciclos gracias a Dios el ciclo en el que vivíamos o padecíamos guerras mundiales lo hemos dejado atrás hace ya muchas décadas no tengamos que volver a vivir una situación así pero lo que sí es muy poco probable es que consigamos mantener un ciclo económico donde no se produzcan grandes grandes correcciones grandes colapsos económicos fruto de los excesos en los que incurrimos pensando que lo que tenemos va a durar para siempre nunca ha durado para siempre el ciclo actual prácticamente la última gran crisis la vivimos en 2008 hay gente que dice hombre que catastrofista que agorero digo no es simplemente entender que esto es un tema de ciclos y los ciclos tal vez en nuestro mayor error a día de hoy es que tenemos instituciones que parece que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de enmascarar o evitar una crisis que no tiene por qué ser mala si es leve y poco duradera pero en el intento de evitar a toda cosa esa crisis estamos creando unas burbujas sin precedentes que tarde o temprano habrá que limpiar y dada la dimensión de los excesos que estamos construyendo desde hace ya más de una década cuando llegue el momento de limpiar esos excesos y buscar el punto de equilibrio probablemente vamos a tener que enfrentarnos a situaciones sumamente desagradables nadie sabe cuándo va a ser pero este vídeo lo único que pretende es mostraros cómo cambian las cosas durante el último siglo y medio cómo países que atraviesan por grandes crisis luego se convierten en referentes mundiales cómo alguien que deja atrás un modelo económico que ha servido para surtir de mano de obra y producto barato al resto del mundo no quiere decir que vaya a colapsar ni mucho menos mirar Japón o mirar Estados Unidos después de las fases que atravesó hay que reinventarse cada uno va cambiando su papel en el mundo pero da la sensación de que el papel que vivimos o que estamos viviendo hasta hoy no le queda demasiado antes de sufrir una nueva gran transformación si os ha gustado el contenido ya sabéis que estoy encantado de que lo compartáis ahí tenéis mis redes sociales me podéis seguir en cualquiera de ellas gracias por los likes que soléis aplicar a los vídeos que publico y por los comentarios por supuesto que tengáis muy buen fin de semana y suerte con las inversiones un saludo y hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!